Un saludo para todos. En sus hogares es muy probable que ustedes tengan internet por Wi-Fi. Mantener la calidad del servicio de internet también depende de nosotros. Cuando vamos a contratar el servicio de internet, pensemos dónde sería la mejor ubicación del módem, de acuerdo al mayor uso de Wi-Fi. ¿En dónde solicito ubicar el módem? Yo creo que el mejor lugar es el estudio donde está el computador. En el momento de la instalación del servicio de internet, pide que ubiquen el módem en el lugar de tu preferencia para tener mejor calidad en la señal. Mantén libre de polvo el módem y el espacio donde se encuentran. Mira. Recuerda limpiarlo permanentemente para garantizar la calidad del servicio. Si te interesan estos temas, sigue viendo nuestros contenidos. Gracias. 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 Gracias.